¿Te gusta escribir mucho en tu celular? Pues quédate conmigo porque te voy a enseñar varios truquitos relacionados a tu teclado que, estoy seguro, si los sabías, no los estabas utilizando como debe ser. Hola, yo soy Jorge Valenzuela y estás aquí en JRV Studio. Trucos con el keyboard de tu celular. Vamos a aprender en el día de hoy unos pequeños trucos que te salen, o mejor dicho, que están disponibles desde el iOS 13, aunque ya vamos por el 15. Pero estos trucos ya están desde el iOS 13 y quizás no te has dado cuenta. Tú, por ejemplo, eres de las personas que te gusta escribir mucho mensaje de texto, te gusta utilizar tu celular para escribir texto, por ejemplo, en Notes o en Pages, por ejemplo. Pero eres de esas personas que quisieras adelantar, quisieras escribir lo más rápido posible. Pues hay unos pequeños trucos dentro del iOS, desde el iOS 13, donde, por ejemplo, Apple le llama el swipe to test. Este primer truquito, swipe to test, está disponible desde el iOS 13. Y ojo, asegúrate de que usas el keyboard de Apple y no los third party keyboards que a veces uno instala. ¿Cómo funciona? Pues mira, vamos a abrir un momentito aquí en nuestro teléfono la aplicación de notas y vamos a crear una nueva nota. Por ejemplo, si tenemos esta primera nota, vamos a crear, digamos, un titular que diga, por ejemplo, la palabra titular. Pues tú simplemente tú sabes que tú eres de las personas que puedes utilizar tus dos manos, donde utilizas tus dos dedos pulgares para escribir titulares. Saludito allá a Luis, pero no. En este caso vamos a utilizar la técnica de el swipe to test. Swipe to test es donde tú puedes colocar tu dedo, digamos, en la primera letra. En este caso sería la letra T y vas a deslizar sin sacar el dedo del teclado. Vas a deslizar tu dedo a través de todas las letras de la palabra que quieras escribir en estos momentos. Si yo quiero escribir, por ejemplo, la palabra titulares, pues simplemente presiono la T y voy titulares. Y en este caso salió la palabra tisulares porque me equivoqué y deslice el dedo hasta la S. Así que vamos a borrarlo nuevamente y vamos nuevamente a hacer la práctica. Esto es cuestión de acostumbrarse. Esto es cuestión de practicar. Si quieres escribir la palabra, por ejemplo, titulares, recuerda deslizar tu dedo a través de todas las letras que componen la palabra. Así que vamos. Titulares. Y ahí salió la palabra. Eso es una forma rápida de escribir. Vamos a darle un return para escribir algo. Por ejemplo, digamos que me espacio gusta como se ve esto. Y si se fijan, yo simplemente deslicé mi dedo a través de todas las palabras de la que se compone la oración. En ningún momento yo despegué el dedo del teclado. Si escribes, por ejemplo, la palabra niño, se hace, tiene la ñ, pues simplemente tú te paras en la n por par de segundos y se abre un submenú del teclado. Y entonces con tu dedo, pues seleccionas la ñ y sale la letra ñ. Así que vamos a escribir niño y no me salió. Vamos otra vez. Niño. Y ahí salió. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. El teclado se supone que a través del desde que usted lo tiene, usted le va creando un tipo de vocabulario. El teclado es inteligente. El teclado va aprendiendo cómo usted va escribiendo. Va aprendiendo su idioma, aparte de que tiene, usted le dice al teléfono si quiere escribir en inglés o en español. El teclado se supone que vaya aprendiendo su idioma, su forma de escribir. Así que la palabra niño, si usted se fija, yo escribo niño y ya él en las sugerencias me está diciendo. Sin yo escribir la próxima letra, si se fijan ahí en el medio, que él ya tiene la palabra niño o la palabra niña. Y yo pues puedo seleccionar la palabra niño o puedo seleccionar la palabra niña sin yo haber escrito la letra ñ. Otro ejemplo de cómo usar el teclado. Usted, por ejemplo, cuando llega al final de una oración, se supone que usted escriba punto y prosiga con la con la escritura. Pero en este caso, si estamos utilizando el swipe to test, pues simplemente, por ejemplo, vamos a escribir aquí. Acuérdate. De lo que pasó. Si se fijan, escribí pasó, pero en la barra del medio me está diciendo pasó se escribe con acento o tú querías escribir la palabra pasado. Yo voy a seleccionar pasó. Ok, y entonces cuando termine ahora de escribir la palabra, por ejemplo, ayer, en vez de colocarle un punto, yo simplemente presiono el spacebar dos veces ayer, dos veces spacebar y el teclado lo que hace o la memoria, el software de la escritura lo que hace es que me coloco un punto. Así que yo no tengo que dirigir mi dedo hacia la tecla de punto para escribirle un punto. Ah, otro secretito. Ustedes, yo, por ejemplo, soy de las personas que escribo con las dos manos. Muy pocas veces escribo con una mano, pero para todos ustedes que sean derechos o izquierdos, que les gusta escribir con una mano porque digamos que en la otra mano ustedes tienen algún objeto cargando y no pueden escribir con la segunda mano, pues usted se fija que en la parte inferior hay una carita de un emoji. Si usted presiona por par de segundos esa carita, se abre un submenú donde le va a decir qué teclado quiere usar. Pero también si se fija, hay tres iconos. Hay un icono con un teclado y una flecha hacia la izquierda, un icono con una flecha hacia la derecha y un icono del teclado completo. En este caso, el icono completo es el que estamos utilizando en estos momentos. Pero como yo soy derecho, yo voy a utilizar el botoncito del que tiene la flecha hacia la derecha. Y miren lo que sucede. El teclado se retracta, se acerca más hacia el margen derecho del teléfono para cuando yo seleccione mi mano. O mejor dicho, cuando yo utilice el celular con una mano, yo pueda escribir de la misma forma, igual. Y no tengo que deslizar mi dedo hasta el otro lado. Recuerden que no todos tenemos las mismas manos. Tenemos manos distintas y los celulares vienen en distintos tamaños. Bueno, quizás este teléfono que yo tengo en estos momentos es un XR, un iPhone XR. Pero si tuviese un iPhone 13 Max, por decirlo así, pues es más grande que esto y la pantalla. Y no me da la mano para llegar al otro lado. Así que si yo achico un poco el teclado, pues se me va a ser más difícil. Vamos a hacer otra oración que diga, por ejemplo, esto me gusta mucho. Ok, y entonces, ¿cómo sacamos este teclado? Pues si se fijan, hay una flechita hacia la izquierda donde podemos darle ahí y retorna. Regresa el teclado a su posición normal. Otro tercer truquito que les voy a dejar por la tarde de hoy es que ustedes saben que a veces si uno quiere corregir cosas aquí en iOS, pues es un poquito difícil seleccionar la palabra que tú quieres corregir. Pero tú sabes que si tú mantienes presionado tu dedo sobre, digamos, el Spacebar, el cursor de arriba lo vas a poder mover a través de todo el texto como si fuera el trackpad de una computadora. Así que vamos a presionar Spacebar. Y si se fijan ahora, el trackpad se convierte, el teclado se convierte en un trackpad. Y miren el cursor cómo yo puedo moverlo de lado a lado colocándome, por ejemplo, donde digamos, frente a la palabra titulares, suelto y ya el cursor subió hasta allá arriba y yo puedo borrar lo deseado. Así que esos son truquitos que te enseñé en la tarde de hoy relacionados al teclado de iOS. Recuerda que todo esto funciona con teclados originales, con el teclado original del iOS. Si tienes algún teclado que hayas bajado utilizando algún third party, pues sabes que no va a funcionar. Así que nada, te dejo por la tarde de hoy. Espero te haya gustado. Para ver el video de este podcast, pequeño podcast que hicimos en la mañanita de hoy, pues visítanos en JRV Studio. Y así estarás al tanto de lo más reciente o de lo que se me ocurra decirte en relación a la tecnología. Así que los dejo por la tarde de hoy. Nos vemos en otro episodio. Cuídense mucho, mis hijos. Que pasen buenas tardes.